El FIT es un evento anual que organiza Universidad Galileo, dirigido a ingenieros y estudiantes de ingeniería de distintas universidades. Este año superó las expectativas de asistencia. La experimentación es uno de los ejes principales del Foro de Innovación Tecnológica, donde los estudiantes tienen la oportunidad de aprender haciendo en los diferentes laboratorios con instrumentos y tecnología proporcionada por los organizadores. Respecto a la importancia de acercar la tecnología a los ingenieros y estudiantes de ingeniería, para la región centroamericana, los especialistas comentan. El FIT es importante porque permite que jóvenes, que son realmente la esperanza de nuestros países, que tienen el empuje, la creatividad, el interés de innovar, permiten que ellos estén en contacto con tecnología de punta. Es realmente importante por un par de razones. Uno es que puedes ir a la escuela y aprender todo lo que tienes que aprender en la escuela, pero a veces es muy agradable ver personas que están trabajando en la industria o trabajando en el campo académico, porque puedes ver cómo están abordando problemas, y te llenar muchas de las áreas. Así que es bueno estar alrededor de personas que están haciendo las cosas que quieres hacer, y de esa manera puedes tener a alguien para preguntar preguntas, porque hay muchas cosas que necesitan preguntas, y para tener más exposición a una variedad de temas amplia. Así que creo que las conferencias como esta son muy importantes, solo para encontrar personas, ver nuevas personas y ver nuevas cosas, porque mantiene tu mente activa. Definitivamente, el área tecnológica es algo que puede llegar a cambiar y a transformar los países. Hay una gran cantidad de retos, y son retos de todas las personas, y que nos correspondería a todos tratar de resolverlos. Pero muchos de esos retos no solamente se van a cambiar con políticas de Estado. Es más fácil que un ingeniero resuelva esos grandes problemas, a que esperemos a que nuestros políticos, sin ofender a nadie, pero a que esperemos a que los políticos o los abogados resuelvan esos problemas. Yo creo que es muy importante, consideremos que toda empresa necesita el recurso más importante con el que puede contar, que es el ser humano, y para esto es necesario tener base de donde tomarlo, y para que el país crezca y tengamos un recurso humano que las empresas puedan utilizar. Es importante colaborar con la academia para crear a esos profesionales, crear ese recurso, que más adelante seguramente va a ser útil a esas empresas para hacerlas crecer, para ayudar al país más lejos. Pienso que Galileo está sirviendo en este sentido de punta de lanza, está haciendo un evento que es novedoso en Guatemala, trasladando el conocimiento de diferentes industrias, de diferentes expertos a sus estudiantes, exponiéndolos a experiencias que no pueden vivirse solamente dentro del ambiente académico. Pienso que está haciendo una labor muy buena y sobre todo de mucho beneficio para la ciudad guatemalteca, que no hay nadie más en este momento que esté haciendo. Esto es muy importante desde dos puntos de vista. A los alumnos les da la visión de qué es lo que se está haciendo en su país como fuera, que nosotros con mucho gusto venimos a participar y a conocer lo que los demás están haciendo. Y eso creo que para los alumnos es muy motivante. Y también para los ingenieros que estamos en el mercado laboral, también nos motiva. Y nos motiva a ver generaciones tan bien preparadas como los alumnos de la Universidad de Galileo, que pueden convivir con gente como Eli o como Steve French, que vienen a compartir realmente desarrollos muy interesantes con ellos y que los alumnos tienen la capacidad de participar en esta misma dinámica. Creo que es una apuesta bastante grande de la Universidad de Galileo a hacer un evento de este tipo. Yo también estoy igual de impresionado que José María. La verdad es que se necesita tener una visión para poder saber exactamente a dónde tiene que llegar esto. O sea, a dónde tiene que llevarse la mente de los alumnos para que se genere un cambio. A fin de cuentas es el propósito de esto, crear un cambio en los alumnos que les haga darse cuenta de las cosas que pueden hacer que se están haciendo y que se metan, que se sumerjan a ese mundo de desarrollo que no está lejos de ellos. O sea, aquí o en México o en cualquier otro país, o sea, existe la misma capacidad. Es solamente cuestión de dar herramientas, de generar interés, de promover la ciencia. Eso es lo que cambia las cosas. Algunos participantes de otras universidades y extranjeros comentan. Yo vine al FIT el año pasado y me gustó mucho, me gustó mucho las actividades, los talleres, poder platicar con los expositorios. Creo que me pareció una situación muy interesante. Uno aprende mucho de las personas que tienen tanta experiencia. Pues felicitarlos porque la verdad la universidad va muy bien. Nosotros procedemos en una universidad que tiene 200 años y creo que están en mejor posición ustedes cómo han avanzado, cómo tienen sus laboratorios y la logística y el pensamiento de cómo aprender y cómo desarrollar mejor a un profesional. Perfecto, muchísimas gracias. Lo último es decirles que agradecerles a los guatemaltecos, a los organizadores, a la universidad que nos dieron una muy buena acogida, muy buena atención y muy agradecidos. Le agradecemos mucho a los guatemaltecos. ¡Suscríbete al canal!